El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Pónganse en camino. Cuando entran en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan. Yo les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura primera que hemos escuchado del libro de Isaías nos habla de Dios que promete hacer derivar hacia su pueblo como un río la paz. Y el evangelio que hemos leído y escuchado es el de Jesús que envía a los setenta y dos. Y los envía con algunas instrucciones muy precisas. Y la palabra que ellos tienen es una palabra también de paz. Pero creo que deberíamos hoy reflexionar sobre dos puntos. El primero sobre la fe que nosotros tenemos en la palabra. Hay como una cosa muy misteriosa. Cuando una persona de verdad cree en la palabra de Jesús y cuando digo cree, quiere decir que esa persona confía plenamente en el poder de esa palabra. Cuando esto se da, entonces sobrevienen todas las cosas que nosotros podemos imaginar y más todavía. Las sanaciones, las curaciones, las liberaciones, incluso los exorcismos. Cualquier cosa parecida, cualquier tipo de curación, siempre es posible cuando hay de verdad fe en la palabra. Nosotros allí tenemos un gravísimo problema. Y lo digo pues porque somos católicos y también hay que reconocer nuestras tremendas miserias y límites. Nosotros en general, católicos, no tenemos mucha fe en la palabra. Nosotros pensamos que, bueno, Dios algún día realizará sus cosas, pero en fin, vamos a ver, cualquier día será, ¿no? Vamos a ver si hay suerte. Pero curiosamente, todavía nos falta creer en el poder de la palabra misma. Si nos abriésemos un poco más al poder de la palabra, creo yo que podríamos ver todo lo que los discípulos en este evangelio están haciendo o lograron, ¿no? Volvieron contentos y decían, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Por qué? Porque están ellos haciendo experiencia del poder de la palabra. Es necesario que tengamos nosotros esa confianza en el poder que tiene la palabra de Dios. Nosotros generalmente no hemos aprendido eso. Cuando viene la lectura de la palabra, pensamos otras cosas, estamos imaginando otras cosas, miramos para otro lado, nos dormimos, no tenemos mucha confianza en la palabra. ¿Cuánta gente yo, a pesar de haberles dicho 15.000 veces que hagan la lección divina, hasta ahora no hacen la lección divina? Y no porque sean rebeldes, no lo creo, sino que como que hay un bloqueo con la palabra, ¿no? A veces se piensa que no es necesario hacer eso, es importante rezar. Sí, de acuerdo, es bueno rezar. Pero si no hay ese contacto vivo con la palabra de Dios, al final, ¿a qué Dios rezamos? ¿A qué Dios rezamos? Si todo lo que rezamos viene de la palabra. Si nosotros no tenemos contacto vivo con la palabra, ¿a qué Dios servimos? ¿A qué Dios rezamos? ¿En quién creemos? ¿En un ser supremo que por ahí está? Entonces no necesitamos ser cristianos. Precisamente el hecho de ser cristianos es porque creemos en la palabra. Creemos en la palabra. Por la palabra sabemos que Jesucristo es Hijo de Dios. Por la palabra sabemos que la Eucaristía es real. Por la palabra sabemos del perdón de los pecados. Por la palabra sabemos lo que recibimos en el bautismo. Si nosotros no nos aferramos a la palabra, sino hacemos de la palabra nuestro alimento. A fin de cuentas, nosotros somos simples deístas. Los deístas son aquellos que aseguran que Dios existe y punto. Pero no tienen ninguna relación con Él. Sí, yo creo que Dios existe. Así como existe Júpiter, supongo que existirá Júpiter. Nunca he ido ahí. Nunca creo que llegue. Pero me han dicho que existe. Está en las enciclopedias. Está en los informes. Los científicos se supone que dicen la verdad. Se supone. Por tanto, supongo que sí existe. Pero ¿qué influencia tiene Júpiter en mi vida? Que yo sepa ninguna. Yo necesito a Júpiter cada día para vivir. ¿Qué interés tienen para mí los anillos de Saturno? Ninguno. A veces somos en la práctica como simples deístas. No nos interesa la palabra, ¿no? Pero los 72 han hecho todo lo que han hecho porque tienen fe en la palabra. En el poder de la palabra de Dios. Y entonces se da todo lo que se da, ¿no? Pues vamos a suplicar al Señor que nos conceda la gracia de creer en el poder de la palabra. De la palabra de Dios. Cuando una palabra de Dios es anunciada y es escuchada con fe, cualquier cosa puede suceder de bueno. Y cuando una persona reza, lee, medita y cree en la palabra que es pronunciada, palabra de Dios leída, pronunciada, meditada, rezada, todo se puede dar. Y es por eso que los discípulos tienen éxito en esta misión. Y así se da la paz. La paz se da como llenura, pero llenura del corazón que se da al contacto con la palabra. Por eso nuestra madre Medjugorje ha insistido bastantes veces de la importancia de la Sagrada Escritura. Cosa que hasta ahora no le creemos mucho. No le creemos mucho. Pero es verdad que ella ha insistido muchas veces. Entonces, cuando nosotros tengamos fe viva en la palabra, veremos todo aquello, todo aquello que vieron los 72 cuando salieron en su misión. Pudieron ver curaciones, pudieron ver liberaciones, pudieron ver la derrota del maligno, porque confiaron en la palabra y anunciaron lo que Jesús les había transmitido. Algunas personas piensan que evangelizar es propagandear. Hay mucha diferencia entre propagandear y evangelizar, ¿no? La propaganda generalmente es una comunicación de una ideología. La televisión, la radio, los medios son de propaganda. Es decir, se distribuye una ideología de modo solapado o de modo directo. De modo, diríamos, firme y fuerte o de modo sutil. Lo que hacen es repartir ideologías, ¿no? Lo que los medios de comunicación, entre comillas, deberían llamarse masificación. Hacen es repartir propaganda, ¿no? La propaganda que viene de los grupos de poder que los administran. La evangelización es otra cosa, no es una propaganda. La evangelización es comunicación del poder de Dios. Una cosa es que yo infiltro mis ideas y otra cosa es que yo comunico poder de Dios. Es distinto. El poder de Dios es una comunicación que viene de él. La propaganda es, yo repito cosas para que entren en tu mente sin que tú te des cuenta. Entonces tú terminas pensando, ¿no? En eso que recibes todos los días. Si ves televisión, si ves ciertos diarios, escuchas ciertas radios, va entrando en tu mente unas ideas. Entonces tú tienes esas ideas. Tú consumes esas ideas. Ves tus novelas, ves tus programas, consumes tus ideas. Y ahí tienes las ideas. Y las tienes bien, bien fijas, 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 fijas. Eso es propaganda. La evangelización es comunicación del poder divino. A ti te es dado comunicar un poder que ni siquiera es tuyo. Es el poder de Dios. Tú comunicas un poder. Por eso es que se sanan, se salvan, se santifican, se liberan, etc. Porque es comunicación de un poder que no es tuyo. Esa es la gran diferencia entre evangelizar y propagandear. Hay algunos que lo único que hacen es propagandear fe religiosa. Pero eso no tiene ningún poder. Eso es solo comunicación de algunas ideas. La evangelización es la comunicación del poder divino. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios vivan. Para que tengan una vida plena y para que tengan paz en sus corazones. Por eso es que la evangelización no es, diríamos, un lavado de cabeza, como dicen algunos. Lavado de cabeza es cuando yo te meto una idea, te meto una idea, te meto una idea y tú terminas pensando así. Incluso hay técnicas psicológicas, pedagógicas, terapéuticas para hacer que tú hagas lo que finalmente yo quiero que tú hagas. La evangelización no es eso. Incluso algunos grupos religiosos hacen eso. Pero eso no es evangelizar. Evangelizar es, yo abro mi corazón y dejo que el poder de Dios actúe por medio de mí. Y entonces el poder de Dios actúa por medio de mí. Pero claro, si yo no abro el corazón, yo también puedo hacer que actúe mi carne o incluso el enemigo. Hay gente que lamentablemente es llevada por la carne y por eso es que producen frutos de carne. Por eso que importante es abrir el corazón, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios actúe en nosotros y por medio de nosotros. Eso es evangelizar. La catequesis es otra cosa. La catequesis es la comunicación de una doctrina que es necesario saber y conocer para vivir rectamente. Pero no es evangelización. Hay mucha diferencia. La catequesis viene después de la evangelización. Para consolidar lo evangelizado. Pero si hay catequesis y antes no hay evangelización, podemos acabar también en una ideologización. Porque hay muchas ideas. Verdades comunicadas. Pero no hay experiencia de Dios. Por tanto, yo puedo acabar siendo incluso católico, pero totalmente ideologizado. Que tengo un montón de doctrinas, esquemas mentales, pero no dejo fluir el Espíritu de Dios. Puedo acabar siendo un perfecto fariseo. Los fariseos eran gente que tenía todo el esquema mental absolutamente perfecto y bien formado. Pero no dejaban fluir el Espíritu de Dios. Por eso rechazan a Jesús. Por eso es que hay un montón de fariseo católico también. Porque tiene un montón de ideas catequéticas. Un montón de ideas doctrinales, teológicas y religiosas. Devociones, costumbres. Entonces, no digo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que eso, sin la acción del poder de Dios, forma un perfecto fariseo. Por eso los fariseos no entienden a Jesús. Porque tienen todo el esquema mental perfectísimo. Saben la escritura de memoria. Pero ellos no dejan fluir el Espíritu divino. En ellos no actúa el Espíritu de Dios. Jesús cuando predica, la gente dice, oye, nunca nadie habló con tanta autoridad. Y mira qué fuerte es su predicación, pero qué distinta. Y los fariseos también predicaban. Y predicaban la Biblia. Lo que llamamos Biblia. ¿Por qué? Porque sabían, tenían conocimientos teóricos. Pero cuando ellos predicaban, lo más que podrían hacer es suscitar un aplauso. Pero cuando Jesús predicaba, no solo pienso que habrían aplausos. Es que había poder de Dios. Curación, liberación, santificación, etc. Porque hay mucha diferencia entre catequesis simple y evangelización. Y hay mucha diferencia entre propaganda y evangelización. Nosotros no estamos ni para propagandear, ni solo para catequizar. Estamos para evangelizar. Que es otra cosa. Cuando una mamá, un papá, pues por más súper católico que fuese, le dice, ¡Ah, vamos a misa! ¡Vamos a misa! ¿Qué cosa estás haciendo? Probablemente estás tú al nivel de la propaganda. Pero tú no evangelizas. Tú solo propagandeas. Vamos a misa, vamos a misa, vamos a misa. Conviértete. Te vas a ir al infierno si no. Eso es una propaganda. Y además una muy mala propaganda. Una pésima propaganda. Pero tú no evangelizas. No se ve el poder de Dios. Porque no estás abierto al Espíritu de Dios. Por eso es que nadie te hace caso. Y por eso es que provocas rechazo. Provocas fricción. Por eso es que tu testimonio no convence. Y por eso es que mucha gente te llama hipócrita. Porque solo estás propagandeando. Mucha gente piensa que evangelizar es poner una figurita en el internet. Está bien que pongas una figurita en el internet. Ojalá pongas una figurita en el internet, ¿no? Porque hay otros que ponen fotos tontas. Está bien. Pon la figurita. Pero no solo te baste esto. Además trata de comunicar un poco de la acción del Espíritu de Dios. Eso ya es evangelizar. Pones un testimonio. Generalmente la evangelización está de la mano con el testimonio. ¿Qué cosa es testimonio? Es hablar de lo que Dios ha hecho y hace en mí. En mí. En mí. No es chismoseo. Chismoseo es, oye, mira, has visto lo que le ha pasado. Eso es chismoseo. La evangelización no es chismoseo. Es yo hablo de lo que Dios hace en mí. Y Dios hace en mí porque yo me abro a Él. Cuando yo doy testimonio, los corazones se abren. Y ahí fluye el Espíritu Santo. ¿Cuánto nos cuesta dar testimonio? Podemos ser muy chismosos, pero muy poco evangelizadores. El chisme no sirve para nada. Solo para alimentar la carne y la comidilla de los hijos de las tinieblas. Pero la evangelización, que es comunicación de lo que Dios ha hecho en mí, eso abre corazones. Hay gente que le gusta contar historias. Y te cuenta la historia de todo, ¿no? Y saben la historia de, no sé, pues, la vara de Atahualpa y el caballo de San Martín y todo lo demás. Ya, está bien. Están muy buenas las historias. Hay que saber. Un poco de cultura. Está bien. No hay ningún problema. Y el huáscar que se fue para acá y tal. Está bien. Chévere. Muy bien. Bacán. Yo estuve en tal lugar. Sí, perfecto. Está bonito. Pero lo importante es que nosotros lleguemos a comunicar una acción divina. Qué importante es abrirnos al Espíritu para que se comunique acción divina. Cuando se comunica acción divina, entonces allí hay evangelización. Entonces allí va a haber poder de Dios. Muchas veces nuestra palabra no tiene ninguna fuerza y no llegamos a nadie o a casi nadie. ¿Por qué? Porque no evangelizamos. Porque no damos testimonio. Y no damos testimonio porque muchas veces no estamos abiertos al Espíritu de Dios. Solo queremos ideas, esquemas, 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 esquemas. Qué importante es abrirse al Espíritu de Dios. Y entonces allí fluirá la paz. Yo sí soy un convencido de ello, ¿no? Y es verdad que a veces nuestras instituciones, queriéndolo, no permiten la evangelización. Porque tenemos que seguir esquemas. Y qué importante es saber sabiamente, a veces, abrirse un poco en esos esquemas para comunicar Espíritu divino. Y cuánto a veces nos cuesta romper nuestros esquemas. Cuánto a veces nos cuesta salir de nosotros mismos. Cuánto nos cuesta renunciar. Cuánto. Cuánto. Somos apegados al esquema mental que tenemos. Y el Espíritu no puede fluir dentro, pues, de una jaulita de pájaros, ¿no? El Espíritu Santo es libre. Hay algunos que tanto aman al Espíritu Santo que le han puesto sus jaulitas. Bueno, lo más que tendrás será un canario, pero no el Espíritu Santo. Lo más que tendrás será un perico, pero no el Espíritu Santo. Una lechuza, un búho, pero no el Espíritu Santo. Si quieres un cóndor, pero no será el Espíritu Santo. Qué importante es abrirnos. Dejar fluir a Dios. Y entonces habrá todo lo que se dio en el Evangelio. Yo siempre me he preguntado por qué estas cosas del Evangelio, que se dicen en el Evangelio y que se dicen en Hechos de los Apóstoles, ¿por qué no se hacen realidad en nuestras comunidades? Es por eso. Porque nos falta abrirnos. Estamos metidos en mil cosas. No evangelizamos, solo propagandeamos. Pero no somos una institución destinada a propagandearse. Porque si no seríamos una empresa, un emporio, una corporación religiosa. No somos eso. La iglesia no es una ONG. La iglesia es una comunidad de gente guiada por el Espíritu Santo. Y entonces por eso se dan las cosas que se dan, se deben dar esas cosas. Oremos para abrirnos a Dios y ahí fluye la paz. Si no, lo único que fluirá, será de repente el convencimiento de ciertas ideas propias de mi clase social, de mi condición económica o de mi condición mental. Pero de eso no se trata. Dios ha venido a darnos vida en abundancia. Abrámonos a esta vida. Que así sea. Amén. 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 Amén.